Como buen venezolano Andaba de parking derrochando aquí los reales Ahora andai de ladre en ladre sin hallar a quien pedir Andaba de parking derrochando aquí los reales Ahora andai de ladre en ladre sin hallar a quien pedir Como buen venezolano yo te lo voy a escribir Olvídate del parking si te la deje en un lado Deja esa costumbre hermano que de hambre vais a morir Como buen venezolano yo te lo voy a escribir Olvídate del parking si te la deje en un lado Deja esa costumbre hermano que de hambre vais a morir Después de ser tan barato ya yo no me ha hecho que hacer No hay pa'l queso pa'l café comemos carne de gato Después de ser tan barato ya yo no me ha hecho que hacer No hay pa'l queso pa'l café comemos carne de gato Como buen venezolano yo te lo voy a escribir Olvídate del parking si te la deje en un lado Deja esa costumbre hermano que de hambre vais a morir Como buen venezolano yo te lo voy a escribir Olvídate del parking si te la deje en un lado Deja esa costumbre hermano que de hambre vais a morir Jugáis mucho al 5 y 6 y compráis los terminales No hay ahí donde buscas reales para comprar que comer Jugáis más al 5 y 6 y compráis los terminales No hay ahí donde buscas reales para comprar que comer Como buen venezolano yo te lo voy a escribir Olvídate del parking si te la deje en un lado Deja esa costumbre hermano que de hambre vais a morir Como buen venezolano yo te lo voy a escribir Olvídate del parking si te la deje en un lado De 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 la deje en un lado Que de hambre vais a morir Con la mala situación Pégate más al trabajo Que Venezuela mi hermano Necesita de tu acción Con la mala situación Pégate más al trabajo Que Venezuela mi hermano Necesita de tu acción Como buen venezolano yo te lo vengo a escribir Olvídate del parking si te la deje en un lado De la deje en un lado De la deje en un lado De la deje en un lado Que de hambre vais a morir Como buen venezolano yo te lo vengo a escribir Olvídate del parking si te la deje en un lado De la deje en un lado De la deje en un lado Que de hambre vais a morir